Para nadie, un asombro. En la principal arteria comercial de Guayaquil, el segundo día en amarillo, parecía un semáforo en media madrugada. Ayer desinfectamos, echamos todo el almacén, ahora estamos colgando la mercadería. Uno le pone reglas y no respetan y vienen y se acumulan, se acumulan, y no es así. Mientras intentan levantar algo de sus ventas, tras 60 días de paralización, aquí se esfuerzan por cumplir los protocolos de bioseguridad. Cumpliendo con lo que la ley manda, trabajando ahí así a media llave, no se puede ir más, trabajando un día, tres días a la semana. Pero el desenfreno de una clientela febril provocó la intensificación de los controles de decenas de funcionarios municipales, agentes metropolitanos y policías. En 48 horas, 25 locales clausurados. Allí se estableció un cronograma de apertura de una manera escalonada, a efectos de que no coincidan el mismo día. Si la ordenancia es bien clara, que puede llegar hasta 6 salarios básicos unificados, dependiendo del área que ocupe el establecimiento. Sin periodo de 8 o 15 días, como en otras disposiciones del cabildo, el que paga la multa abre. Acá hay incertidumbre y resolución. Se arriesga uno a enfermarse, pero es eso, se muere uno de hambre en la casa. Rudo, pero gracias a Dios vamos a empezar a trabajar normal. Pero las clausuras no solo se ejecutaron por incumplir los protocolos de bioseguridad y los horarios de atención, también por transgredir las normas previamente establecidas en ordenanzas municipales. Por la aglomeración, por sacar mercadería a la vía pública. No es tarea fácil neutralizar un folclor o caballo de Troya de las demandas populares en la vitrina mayor del puerto. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar.